Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo subo videos. Ahora chicas, como pueden darse cuenta, aquí tenemos un vestidito que es para muñeca. Sí amigas, así como lo escuchan, es un vestido para muñeca. Yo sé que es un video totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo. Pero la razón por la cual estoy haciendo este videíto es porque yo tengo una niña de 3 añitos y ella tiene sus muñequitas y me ha pedido que le haga vestiditos para su muñeca. Yo estuve investigando en esta plataforma a ver si conseguía un vestido que cumpliera mis expectativos, pero la verdad chicas es que no. Yo quería un vestido totalmente básico, no quería algo que fuera con muchas cosas. Fíjense que este es un vestido para principiantes, es muy muy básico, esto está elaborado con puntos altos y esto de acá es puntos relieves. Así de sencillo chicas. El que vamos a estar elaborando va a ser con este color rosa y de este hilo, déjenme y les muestro cómo se llama este hilo, hilos cordonil. Así se llama, si lo quieren buscar es muy muy hermoso, muy brillosito y muy firme. También nuestra aguja para tejer de número 1.7 milímetros. Entonces chicas, vamos ahora sí a comenzar con la elaboración de esta cuchitura que tenemos acá. Lo primero que vamos a empezar a hacer serían 20 cadenetas. Recuerden que les dije que esto es una medida para estas Barbies, para estas muñequitas que son bien chiquititas, pero también les sirve totalmente a una Barbie. Lo único que les dije es que si lo quieren hacer para una muñeca Barbie, solo tienen que seguir la secuencia de esta parte de acá hasta que les dé el tamaño que ustedes están buscando. Vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a comenzar haciendo chicas nuestro nudo deslizado y vamos a hacer 20 cadenetas. Vamos a tratar chicas de que no quede tan flojo, pero que tampoco quede tan apretadito. Listo amiguitas, ya aquí tenemos nuestras 20 cadenetas, vean cómo se ve. Ahora lo que vamos a hacer chicas es a partir de acá, aquí estamos en la última, vamos a hacer 3 cadenetas más, que van a hacer lo equivalente a un punto alto. Ya tenemos las 3 cadenetas, agarramos lazada y en este puntito de acá, que fue donde quedamos, vamos a hacer un punto alto. Quedándonos un total de 2. Acuérdense que la cadeneta equivale a un punto alto más el que hemos hecho serían 2 puntos altos. Vamos a agarrar otra lazada y vamos a hacer a partir de este de acá, la cadeneta, vamos a hacer 4 puntos. Ok amiguitas, ya tenemos los 4 puntos, ahora aquí, una vez que ya tenemos los 4, vamos a hacer una cadena, vamos a agarrar lazada y en el último acá, aquí vamos a hacer un punto alto. Así nos tiene que quedar, esto sería como si fuera un aumento. Vamos a agarrar lazada y nos vamos a ir en la siguiente y vamos a hacer 5 puntos altos. Contando este chicas, este de acá, este. 1, 2, llevamos 2. 1, 2, 3, 4, y 5 chicas. Ya tenemos los 5 puntos altos. En este de acá, vamos a hacer un aumento, que sería una cadena y allí mismo, en ese mismo espacio, vamos a hacer un punto alto. Ya tenemos lista esta parte. Vamos a continuar, agarramos una lazada y continuamos en los próximos puntos haciendo 6 puntos altos. Contando este que hicimos, este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 chicas. Y esta es la partecita del frente de nuestro vestido. Vamos a agarrar una lazada. Vamos a hacer una cadena. Agarramos lazada y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de la manga. Que sería esta parte que hicimos acá. Entonces, aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Contando este que hicimos de último. Entonces, contamos... 2, 3, 4, y 5. Ya tenemos los 5 puntos. Ahora vamos a hacer la parte trasera. Hacemos una cadena. Y en ese mismo, hacemos el aumento. ¿Se dan cuenta? Hacemos ahora, continuamos por 3 puntos. Que equivaldrían a 4, contando este de acá. Entonces, vamos a hacer los 3. Entonces, aquí tenemos 2. 3, y 4. Vean, chicas, cómo quedó. Esta es la parte delantera de nuestro vestido. Esto es la parte... Fíjense que aquí está el aumento. Esta es la parte de la manga. Y esta es la parte trasera. Este vestido, chicas, como pueden darse cuenta acá, va a tener una abertura acá. Por eso, lo estamos haciendo así. Así que, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Fíjense, chicas, ya hemos terminado la primera vuelta. Que sería esta vuelta de acá. Entonces, vamos por la vuelta 2. Aquí es donde hemos terminado. Ahora, lo que vamos a hacer es 3 cadenas que van a ser lo equivalente a un punto alto. Tenemos las 3 cadenas. Ahora, le damos vuelta a nuestro tejido y nos vamos a la partecita de atrás. Vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer puntos altos hasta que lleguemos donde está el aumento. Entonces, este de acá no lo vamos a hacer porque aquí tenemos las cadenetas que equivalen a un punto. Entonces, nos vamos al que sigue que sería este de acá. agarramos una lazada y nos vamos al siguiente. Vámonos al siguiente. Y listo, amiguitas. ya estamos donde está el aumento. Nos han salido un total de 4 puntos. Agarramos una lazada y vamos a hacer donde está el huequito del aumento. Allí vamos a enganchar nuestra aguja. Hacemos un punto. Hacemos una cadena y vamos a hacer ahí mismo otro punto. enganchamos adentro del huequito. Vámonos a hacer los próximos puntos hasta que lleguemos al otro aumento. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y listo chicas. Ya llegamos otra vez al aumento. Allí vamos a enganchar adentro del huequito, hacemos una cadena que sería un aumento que vamos a hacer aquí y volvemos a enganchar en ese mismo huequito, chicas. Vámonos otra vez a repetir hasta que lleguemos al aumento nuevamente. Entonces, vamos a empezar a hacer puntos altos en cada espacio de la vuelta pasada, chicas. No se vayan a confundir. En cada espacio hacemos puntos altos. Y listo, chicas. Ya estamos nuevamente en el espacio que este sería el aumento. Entonces, aquí vamos a repetir, enganchamos adentro del huequito, hacemos una cadena y allí mismo vamos a hacer otro punto alto. Vean cómo se ve. Vamos a continuar a hacer puntos hasta que lleguemos al espacio nuevamente. Listo, amiguitas. Ya llegamos nuevamente al espacio. Ahora aquí vamos a hacer el mismo proceso. Una cadena y otro punto alto. Entonces, ahora aquí vamos a continuar hasta que lleguemos a la última cadena. y aquí chicas no se les vaya a pasar que es donde hicimos la cadena al inicio de la vuelta pasada. Aquí hay un puntito, allí tenemos que enganchar en la tercera cadena, allí vamos a enganchar nuestro punto alto. Y así nos ha quedado nuestra segunda vuelta. Vean esta preciosura. Vamos ahora chicas por la vuelta 3. Aquí vamos a comenzar por la vuelta número 3. Vamos a hacer exactamente igual como iniciamos la segunda vuelta. hacemos 3 cadenas. Nos vamos a la parte de atrás de nuestro tejido, agarramos una lazada y en este de acá no vamos a tejer porque ya tenemos nuestras cadenas que equivalen a un puntual, sino que nos vamos al que sigue que sería este de acá. Entonces vamos a tejer hasta que lleguemos a el aumento. ok, ya llegamos a el aumento, entonces aquí vamos a hacer lo mismo chicas, adentro, vamos a hacer un punto alto, una cadena y volvemos a agarrar allí. así les tiene que quedar. Ahora sí vamos a empezar a tejer hasta que lleguemos al próximo aumento. Ahorita chicas estamos tejiendo la partecita del hombro o la manga. nos queda una para llegar al aumento. Ya hemos llegado, entonces vamos a hacer el mismo proceso, adentro del huequito, vamos a hacer dos puntos altos. Vamos a continuar tejiendo en cada espacio hasta que lleguemos al próximo aumento. Estamos tejiendo, chicas, ahora esta es la parte delantera. Esta partecita de acá. Estamos por esta parte. de acá, Listo amiguitas, ya estamos en el aumento, vamos a hacer el mismo proceso, un punto, una cadena y otro punto allí en ese mismo espacio, así se tiene que ver, vamos a empezar a tejer hasta que lleguemos al próximo aumento, aquí estamos en la partecita del hombro, este de acá, entonces vamos a continuar. Ya estamos en el espacio nuevamente, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo por los espacios anteriores, continuamos hasta que lleguemos al último. Como les dije, este último de acá no se les vaya a olvidar chicas, este es súper importante, aquí van a enganchar a en la tercera cadeneta. Listo amiguitas, ya tenemos la vuelta 3 y ahora sí vamos a cerrar. Ok amiguitas, aquí es donde hemos quedado, entonces lo que vamos a hacer, fíjense, así este es el lado derecho de nuestro vestido, fíjense, este es el lado derecho. Entonces, una vez que ustedes hayan quedado en esta puntita, lo que van a hacer es que se van a ir a esta otra puntita y van a enganchar en la última cadeneta que está acá. Ahora, enganchan su hilo y hacen un punto deslizado, así les tiene que quedar chicas, vean. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena, dos cadenas y tres cadenas y vamos a empezar a tejer hasta que lleguemos nuevamente al espacio. Uno, dos, tres, cuatro y aquí viene el espacio. Van a enganchar su aguja adentro del espacio, chicas, y se van a ir, fíjense, se van a ir al otro espacio que tenemos acá y lo van a enganchar así. Vámonos de nuevo. Ok, aquí hemos terminado, ¿verdad? Van a agarrar una lazada, van a enganchar su aguja y se van a ir a este punto de acá y lo van a sacar por fuera, así, así lo van a sacar. Y allí, chicas, van a hacer un punto alto. Así les tiene que quedar. Continuamos tejiendo, ya esto sería una manga, vean cómo se ve. Entonces vamos a continuar tejiendo. En cada espacio, chicas. Vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos al próximo espacio, que es este de acá. Listo, chicas. Ya estamos en el espacio, vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a engancharlo en el espacio, aquí. Y allí hacemos un punto alto. Y continuamos tejiendo. Ok, chicas, aquí ya hemos llegado a la última. Entonces aquí vamos a enganchar arriba de la tercera cadeneta que hicimos al inicio. Y deslizamos. Vean, chicas. Así se ve la parte de arriba del vestido. Sería esta partecita. Vean cómo se ve de hermoso, chicas. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y aquí ya no es necesario tejer por las mangas. Y ahí ya no vamos a tejer más. Lo vamos a dejar así. Ya por las mangas ya no vamos a tejer. Ya tenemos esta parte lista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ok, aquí es donde hemos terminado, ¿verdad? Fíjense, ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena. Y por esta vuelta no vamos a hacer puntos altos. Si no, vamos a hacer puntos bajos porque ya viene la partecita de la falda. Entonces vamos a hacer puntos bajos. Ya hicimos una cadena. En el que sigue hacemos puntos bajos. Ok, ya estamos en la última. Entonces vamos a agarrar la última, la primera cadeneta que hicimos al inicio para deslizar. Y ya tenemos esta vuelta finalizada. Vean cómo se ve. ¡Qué hermoso! Ok, vamos a hacer ahora, chicas, la siguiente vuelta que va a ser puntos altos pero con aumentos. Ya vamos a explicarles. Vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto, en este de acá, en el primero, vamos a hacer un punto alto. Continuamos con un punto alto más un aumento en ese mismo espacio. Aquí. Vean cómo se ve. Continuamos con un punto alto solo. Seguimos con un aumento. En ese mismo espacio. Continuamos con un punto alto. Seguimos con un aumento. De manera, chicas, que la secuencia por esta vuelta va a ser así. Un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. Y así, chicas, hasta que lleguen a este punto de acá. Yo voy a continuar y nos vamos a ver en este espacio de acá para ya deslizar y continuar con la vuelta siguiente. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a deslizar arriba del primer punto alto que hicimos. Vean cómo se ve. Entonces, vamos por la vuelta siguiente. Ok. Un dato importante es que solo vamos a hacer aumentos por esta vuelta. Ya a partir de acá, chicas, no vamos a hacer aumentos. Recuerden que esto es para una muñeca pequeña. Vean. Entonces, vamos a hacer la parte de la falda. Entonces, vamos a hacer tres cadenas. El primer punto que tenemos. Es un punto solo, ¿verdad? Bueno, en ese punto solo vamos a hacer un punto relieve. Vean. Continuamos. Por dos puntos. Ok. Dos puntos. Ahora viene el otro punto solo, que es este de acá. Allí vamos a hacer un punto relieve. Continuamos con dos puntos altos en cada espacio. Vámonos ahora con el otro punto solo, que va a ser un punto relieve. De manera chicas, que por esta vuelta la secuencia va a ser, hacemos un punto relieve donde está el punto solo. Este de acá. Este de acá. En cada punto solo vamos a hacer un punto relieve. Y donde hicimos el aumento, que ahora equivalen a dos puntos altos. Entonces, allí vamos a hacer dos puntos altos en cada espacio. Como hemos estado haciendo en estas vueltas. Entonces, un punto relieve, dos puntos altos, un punto relieve. Y así, chicas, vamos a continuar por esta vuelta hasta que estemos acá. Listo, amiguitas. Ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a deslizar arriba del primer punto. Y deslizamos. Vean. Así se ve nuestro vestidito por ahora. Vean cómo se ve el punto relieve. Fíjense, chicas, que es un vestido súper sencillito. Súper fácil de hacer. Y lo más importante, chicas, es que es para principiantes. De manera que si tú eres nueva en esto del crochet y quieres hacerle vestiditos a las muñecas de tu bebé, de tu niña, este video es para ti porque es muy fácil. Vamos a continuar por esta vuelta haciendo el mismo proceso. Tres cadenas. Agarramos la azada y vamos a continuar. Aquí tenemos el punto relieve. Ahora vienen los dos puntos altos. Punto relieve. Los dos puntos altos. Punto relieve. Bueno. Y así, chicas, vamos a continuar. Cuando lleguen aquí, deslizan arriba del primer punto. Y así van a continuar hasta la vuelta. Vamos a contar aquí. Aquí tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta la vuelta seis. Para esta muñeca pequeña. Ya les voy a mostrar para que ustedes vean cuánto mide esta muñeca. Esta muñeca mide un total. Déjenme les muestro para que ustedes tengan una idea. De. Desde la cabeza. De 15 centímetros. El vestido mide un total de. 8 centímetros. Si tú tienes una muñeca Barbie que son más largas por lo general. Solo tienes que hacer el mismo proceso. Pero para la falda puedes añadirle más. Fíjense que de la falda tiene un total. De. Cuatro y medio. 4.5 centímetros. Tú puedes hacerle la falda. Hasta de 8 centímetros. Si es para una Barbie. O hasta 9. Eso depende del gusto de ustedes. Vamos a continuar haciendo el mismo proceso. Hasta que tengamos la vuelta seis. Para ya finalizar con el vestidito de nuestra muñequita. Amiguitas ya hemos terminado esta vuelta. Y en sí todas las vueltas. Vean cómo se ve de precioso amigas. Creo que estoy fascinada con esta preciosura. Mire así les queda. Les queda más abajito de la rodilla. Como un vestido tal cual. Recuerden lo que les dije. Que si ustedes lo quieren hacer ya para una Barbie. Que es más alta. Solo tienen que añadir vuelta y vuelta y vuelta. Y les va a quedar preciosísimo chicas. Yo se los aseguro. Ahora lo que vamos a hacer aquí es cortar. Con nuestra aguja vamos a asegurar bien. Ahora lo que vamos a hacer es esconder este brita por allí. Por algún ladito. Y aquí viene la parte. Recuerden que aquí hemos dejado esta abertura. La importancia de esta abertura. Es que a la hora de ponerle a la muñeca. Vamos a tener bastante espacio. Vamos a hacer aquí un cordoncito. Vamos a hacerle unos dos cordoncitos. Para que ellos se amarren. Y le quede bien ajustadito a la muñeca. Ahora chicas lo que vamos a hacer es. Ponerle un cordoncito acá y acá. Para que él amarre. Y a la muñequita le quede bien ajustadito. Vean cómo se ve de precioso. Entonces vamos allí. Aquí tenemos nuestra lana. Entonces aquí. En esta puntita de acá. Puede ser. Aquí donde estaba la cadena. Podemos enganchar nuestra lana. Y poner un pequeño cordoncito. Así como este que está acá. Puede ser exactamente igualito. Del mismo tamaño. O si lo quieren hacer más grande. O si lo quieren hacer ya. De otra forma. Pero por mí me gusta así chiquitito. Porque como es para una muñequita. Entonces no queda tan grande pues. No sobresale tanto. Entonces aquí hacemos un nudito. Aseguramos bien. Y cortamos esta hebra de acá. Y entonces chicas. Así nos han quedado los dos cordoncitos. Para hacer un nudito acá. Como les dije. Este brita la vamos a esconder. La podemos esconder así. Pasamos por todo el borde. Y así podemos cortar. Y así chicas. Así de sencillo. Queda nuestro vestidito. ¿Qué les parece? Aquí tenemos este rosa. Este amarillo. Y este es el que tiene la muñeca. Bueno amiguitas. Entonces así es como quedó. Los vestiditos. Les voy a poner estos dos a las muñequitas. Para que ustedes vean como se ve. Listo amiguitas. Así es como ha quedado el vestidito en la muñeca. Vean que hermoso se ve. ¿Qué les parece? Déjame ahí en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu favorito? Si el amarillo. Este moradito. O el que hemos estado haciendo. Que es el rosa. Si te ha gustado el video. Por favor. Déjame un lindo like. Y suscríbete. Y sobre todo activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Se vienen videos súper importantes chicas. Así que. Atentas al canal. Esto sería todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Chao chao. Chao.